En este jueves 20, muchas informaciones. Para que ustedes vean que a pesar de todas las cosas negativas y cosas positivas, ya en el día de ayer la clase política junto con la Junta Central Electoral se pusieron de acuerdo. Eso es lo que tienen que hacer. Ocho horas, por cierto, hubo una queja con los delegados políticos de la Junta, que además le estaban dando café y agua. Ocho horas. Castaño, no sea tanta caño. No, se quejan. Estamos secos, estamos mareados desde las 10 de la mañana. Y a las 3 de la tarde hay que café y agua. Y un delegado dijo, no, hay que buscar un arroz y pollo. Hay un pica pollo cerca de la Junta, llaman para hacer el pica pollo. Le van pica pollo y, ah, porque no hay más nada. ¿Qué le van a llevar? Pica pollo, no, es surreal. Pero hubo quejas. Parece que le buscan un moro a un muchacho. Porque gente adulta ya, café y agua. Me dijeron que le dieron un morito a los muchachos. Ocho horas ahí reunido el pleno de la Junta, hubo desahogos de los delegados políticos. Desahogo de parte de los titulares de la Junta. Que le soy sincero y yo respeto a la Junta. Y la felicito por la actitud de que buscan una fecha. Porque eso no hay que consultarlo. La Junta está para eso. Sin consultar a nadie. Yo creo que la Junta, se lo dije al inicio. Se echó un limameo de Castaño y Guzmán con los partidos. Eso no va. Ahora que, así es que tiene que actuar. Esta es la fecha, esta es la regla. Eso es la ley. Eso me conté para la ley. Usted actúa en marco dentro de la ley. ¿Que ahora hay que hacer un diálogo? Bueno, sí. Porque usted no se ganó la confianza del pueblo. O sea, la Junta tiene que, antes de tomar una decisión, dialogar. ¿Por qué? Porque no se ganó la confianza y ni no actuó con carácter. Si lo hubiese hecho antes, no tiene que estar consultando con nadie. Pero como no lo hizo antes, ahora los partidos empiezan a presionar. Fulano presiona por aquí. Fulano, el Lionel presiona por un lado. ¿Qué qué? Todo lo que vayan a hacer es que dialogaran con nosotros. Ah, pues el PRM no. Yo participo y me dan cuarto. Ah, no, yo. El otro se queja de que aquí no hacen nada. No. Porque la Junta desde el inicio no dio una señal de carácter y determinación. Pero gracias a Dios se pusieron de acuerdo. Están todos felices ayer. Besos y abrazos en la reunión. Después que salieron de ahí, eso fue funda para la Junta. Que no tienen carácter, que no tienen credibilidad, que no tienen aquello, que no tiene lo otro. Pero gracias a Dios ya están de acuerdo. Ya hay plazos fatales. Tengo entendido que el día 25 de este mes es el último plazo para las alianzas. Alianzas yo creo que a nivel presidencial. El día 2 es para conocer esas alianzas. Y el día 10, no recuerdo qué otro plazo se cumple el día 10 de febrero. Ahora el 25 de este mes es para la alianza presidencial. Cualquier alianza presidencial, nivel presidencial, ¿qué será antes del día 25? Que era ayer que se cumplió, pero le dio un plazo más. Las inauguraciones no van para el resultado de la ley. Y eso es bueno, hay que arrojar luz a todo esto. Personas se quedan ahí. Mientras los titulares de la Junta estaban reunidos bajo aire con los delegados políticos, afuera estaban tizando. Ponme las imágenes de los muchachos a no poder ver ayer. Afuera un grupo de jóvenes que, por cierto, estos muchachos, póngalo, 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 no importa, señor director, póngalo. Mientras adentro en la Junta estaban bajo aire, miren lo que había afuera. Leña, fósforo y gasolina. Eso fue en hora de la tarde. Estos muchachos han sido bendecidos porque hay una lluvia que últimamente está lloviendo en hora de la tarde. Llueve, pero ayer, ayer, había un pronóstico de lluvia y alguien pichó las nubes. Fueron con una escoba y picharon las nubes y no llovió. Y yo lo dije antes de ayer. ¿Recuerdan lo que yo lo dije? Esos muchachos que dejen los que se desahoguen. No lo dejan desahogar. Y protéjalos, no lo agreda, porque eso lo que hizo fue, lo antes de ayer lo que motivó que anoche pasé por estos alrededores y la hilera de vehículos que habían aquí, eso es increíble, todos estos alrededores, todo eso, porque el supercambio está cerca de la plazoleta de la bandera, de la plaza de la bandera, todos estos alrededores estaban llenos de vehículos. Había una hilera de vehículos que pesaba casi en la privada. Estamos hablando casi un kilómetro antes de llegar a la plaza de la bandera. Y se estacionaban ahí, se aparcaban ahí y llegaban a pie a la plaza de la bandera. Todos los alrededores de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, llenos de vehículos. Clase media alta, protestando. ¿Qué hay que dejarlo? Yo lo voy a ser sincero. Yo lo dejo. Eso está bien, eso es parte de la democracia. ¿Qué usted quiere que haga? Por cierto, un llamado a esos muchachos. No caiga en acto vandálico. Le faltan respeto a la bandera ayer. No sé quién fue el genio que agarraron y bajaron. Toda esa bandera que ustedes ven al fondo, la bajaron y la pusieron media asta. Y después veo un grupo de jóvenes subiéndose ahí, debajo del arco, donde están, que es una imagen de un soldado que ha herido, alusión a las batallas nuestras. Y vi un grupo de jóvenes subiéndose, bajando la bandera de la plaza de la bandera, la grandota, que una bandera, esa bandera tiene yo creo que no sé cuánto mide, cuántos metros mide, porque es bastante grande. Y vi un grupo de jóvenes bajando también esa bandera. No debe ser. No caigan en esa actitud porque es una falta de respeto a la bandera y a los símbolos patrios. Y yo entiendo que es también un asunto de provocación. No lo hagan. Protesten, tienen todo su derecho. Pero en actos vandálicos no caigan, ni les falta en el respeto a los símbolos patrios. Usted baja la bandera porque ustedes la ganan, no. Eso se respeta. ¿Ok? Si es un muchacho que por favor no caigan en eso, porque van a dañar esa manifestación. Que tiene el apoyo del pueblo dominicano, porque mucha gente lo apoya. Mucha gente no está a favor, otros lo apoyan. Entonces, aquellos que lo están apoyando a ustedes, no les dé razón para que no lo hagan. No caen en ese tipo de actos. De verdad que sí. Y otra cosa. Si usted está en esa manifestación, debe respetar por lo menos las figuras públicas y las figuras que están frente al Estado. Porque anda un video de un muchacho ahí hablando disparate contra el presidente. No. Así no. Así no. Porque lo van a dañar. Lo van a dañar. Yo entiendo que, repito, yo lo apoyo a ese asunto. Es una manifestación, una válvula de escape, como usted quiera, bajo el marco de la legalidad. Usted no ve en la plaza que todo el mundo pase por ahí sin obstaculizar el tránsito. Y sin faltar el respeto a las instituciones. Ni a quienes representan esas instituciones. ¿Usted está de acuerdo con Danilo Lomedina? Respételo. Él termina el 16 de agosto. Usted lo que sabe. Usted quiere salir del PLD. Vaya y vota contra el PLD. Pero no le falte el respeto al presidente. Porque tú quieres que gane otro. Y cuando gane el tuyo, ¿tú quieres que le falte el respeto? Porque si salimos del PLD, ¿quién viene? Tiene que venir otro. Ah, pero cuando llegue el tuyo, ¿qué tú quieres? Que respete el tuyo. Entonces respeta el que está. Y con el debido proceso, usted va a la urna y se expresa en las urnas. Pero no se puede faltar respeto a la figura del presidente. Y a aquellas personas, yo no he hecho ese video viral, yo no lo reproduje. Porque mucha gente, ah, se río. No. Hay que mantener esta estabilidad que tenemos nosotros. Independientemente de que esa junta, usted no cree en la junta, le doy un voto de confianza. Porque eso tan viejo todo ya, tan adulto, pasa los 60 años o la gran mayoría, que por lo menos se retiren montando unos procesos transparentes, que se hicieron un tollo, esto se fue un tollo, un disparate de marca mayor. Y debieron renunciar. Pero aquí nadie tiene vergüenza. En Panamá, hay que ser respeta. Se capó el dominicano. Dos funcionarios renunciaron. No tienen nada que ver con eso, pero lo encargado de eso, de cárcel y eso, pero renunciaron. No es que le piden la renuncia. Ellos renunciaron. ¿Y eso se quedó ahí? No. Diez altos mandos que también son encargados de proteger a los internos. ¡Votados! Régimen de consecuencia. Ah, no se dan las elecciones. Yo, Cataño Gómez dijo que no va a renunciar, que someterlo. Yo entiendo que ahora mismo no es bueno por el asunto de la estabilidad que lleva a que ellos renuncien. Ahora, debemos renunciar. Yo suspendí el domingo y el lunes 7 de la mañana en una hora de prensa, renunciamos todos. Nos vamos. Nos respetamos. Y el pueblo va a aplaudir. No importa, buscamos otra gente. Ah, que eso, como dicen las gentes, no. No, que ahora en estos momentos se genera una crisis y ustedes saben que esa crisis que puede generar, buscar otra vez gente, el proceso. Buen argumento. Excelente argumento. Pero nadie cree en ellos. Vamos a llevar al enfermo al médico. Sí, pues tú sabes, el médico es el único que hay. Pero la gente está llevando al paciente al médico y lo que está pidiendo la gente es que va a morir el tipo allá. Que no es el médico, mata gente. Mata sano, le dicen. No sé si ustedes me están entendiendo. Le estamos dando un voto de confianza porque no hay otra opción. Yo le estoy dando un voto de confianza a la Junta porque no hay otra opción. Si no hay otra opción, excelente. Ya, vamos para adelante. Vamos a hacerlo así. Es así, vamos a hacerlo.